Vengo de la calle, de donde nunca van los políticos porque, bueno, en épocas de elecciones como sabemos. Gracias a Dios, pasé por ahí. Había una señora sentada en una banca, pálida, pálida, tan pálida que me di cuenta inmediatamente que necesitaba ayuda. Y entonces me la acerqué y le dije que si quería agüita, ¿en qué le podía servir yo? Y entonces me dijo que con mucha lidia levantó así la mirada como con desaliento. O sea, ya no, se veía que no tenía, no tenía el más mínimo aliento para, ni para hablar. La boca seca, los labios. No, qué tristeza. Y entonces le di, me quedé con ella y le dije ¿para dónde iba? Me dijo que iba para el Pinal. El Pinal es un sitio alto, alto de acá de Medellín. Hay partes donde el carro, el colectivo llega hasta ahí y de ahí para adelante uno tiene que caminar. Yo conozco porque yo trabajé con empresas públicas de Medellín y es un sector muy deprimido, mucho. ¿De dónde viene? Y me dijo yo vengo de quimioterapia. La señora tiene cáncer. Las quimioterapias, dice ella, que le da mucha sed. Y no tenía con qué tomar agua, ni tenía alguien en tu spa, ni para pedir ayuda. Esto es una tragedia. ¿Y quién tiene la culpa? Usted es político corrupto, asesino. Porque usted se roba la plata de la salud. Usted está matando a esta señora. ¿Y quién sabe a cuántas personas más? Usted es más asesino que el tal desalmado ese, el que mató a los niños. Ustedes... Ustedes... Inconscientes. Ustedes... Tienen un... Bueno, yo les acabo de contar. La señora... Me dijo que iba a parar al final, no tenía pasaje. Bueno, pues yo le doy el pasaje hoy. Pero y mañana... Y... Y cuando tenga que volver a venir a las quimioterapias, ¿Usted qué hace? Le pregunté yo y me dijo que ya... No, yo no voy a volver a bajar. Yo no voy a volver a bajar, no tengo... Yo no tengo plata. No tengo familia. Los vecinos están cansados de darme porque es que a mí me tienen que dar... O sea, yo tengo que conseguir plata para pasaje y para el copago. Y no les cuento lo del copago. ¿Saben qué pasa con el copago? Esta señora... Y me dice que no es sólo a ella. Que se lo hacen a todo mundo. Le dan la orden para pagar la droga. Ella tiene que ir hasta el poblado. O sea, sale de la clínica Medellín o sale del hospital de Buenos Aires al poblado para que le den la droga. Y cuando llega a la farmacia resulta que le dieron mal el código. No sé qué. Me dice, he ido, he repetido dos o tres veces, Ida, porque parece que tiene unos funcionarios especial, especialmente para demorar la entrega de los medicamentos. O para no entregarlos. Porque al gobierno le sale más barato las personas muertas que hacerles el tratamiento tan costoso como son las enfermedades terminales. El gobierno hace esas cosas. ¿Entienden? O no sé que el gobierno... Pero ahí hay una cosa... Ustedes me entienden. O sea, ahí hay una... Una cuestión de terror. ¿Cómo hay uno? Ella me dijo, esos funcionarios están para demorarle a uno eso, para ponerle un tal radicado. Con ese radicado no me entregan la droga. Dice que lo llaman a uno cuando haya droga. Que lo llaman... No, 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 no lo llaman nunca. Entonces yo no puedo volver, yo no tengo plata. Me toca morirme en la casa. O sea, todos los que me vean este video, compártanlo. Yo no sé pa' qué. Yo quiero hacer algo hoy. Por lo menos decirle a usted. Político, animal. Corrupto. Porque los habrá buenos. Pero a poquitos. Animal, asesino. Que matas más gente. Que el desalmado de los niños. A diario matar gente. Por robarte la plata de la salud. Porque no estás contento. Con tener... Tu comida y la de tu familia. Sino que tienes que robar más. Malparidos.